La ciudad de Guatemala sirvió de escenario de la onceava reunión de la Federación de Colegios de Ingenieros Agrónomos de Centroamérica y el Caribe, FECARIA, en la que se trataron temas tendientes a fortalecer la institución, como por ejemplo la inclusión de nuevos países como República Dominicana, y suscribir nuevos convenios de cooperación que permitan que los colegios de ingenieros agrónomos sean más participativos en el quehacer técnico y político de los países. A raíz de las políticas de globalización que vienen implementándose en todo el mundo y sobre todo lo que tiene que ver con Centroamérica y el Caribe, nosotros hemos tenido que insertarnos dentro de ese marco geopolítico y para ello hemos visto la participación de un año hacia acá, en la Federación de Colegios y Asociaciones de Ingenieros Agrónomos de Centroamérica y República Dominicana más Panamá, ha venido a ser un complemento para el fortalecimiento del ejercicio de las profesiones. De todas las asociaciones regionales, que más activa está es FECARIA. A nivel mundial es muy reconocida, a nivel panamericano, a nivel de la asociación mundial está muy bien reconocida porque nos estamos reuniendo y preocupados por que esta federación cada vez vaya por el camino que tiene que ir en unión de toda esta región que tanto lo necesita, que es lo bueno de cada país, que es lo malo, todas las experiencias que tenemos y en qué deben participar los colegios de ingenieros agrónomos. Entre los temas relevantes es la revisión de los acuerdos que hemos suscrito en Matagalpa, Nicaragua el año pasado, el cumplimiento de los acuerdos, lo que nos hace falta y ver la proyección que podamos tener en cuanto al cumplimiento de estos acuerdos y las proyecciones para la integración real de la federación, tanto a nivel de Centroamérica y a nivel de APIA. En esta oportunidad también se eligió la nueva junta directiva de FECARIA, asumiendo Honduras la nueva presidencia y Guatemala la vicepresidencia. Lo importante es que estamos hermanando el gremio de profesionales en ciencia agrícola para trabajar en diferentes temas, en la extensión agrícola, en las regencias agropecuarias y en cualquier actividad del ramo. Estamos muy contentos porque por primera vez nosotros hemos reunido a los siete países, a Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Queremos que FECARIA sea para los próximos años un instrumento de apoyo a los gremios de cada uno de nuestros países como una federación de trabajo para mejorar la situación del sector agropecuario a nivel de cada uno de nuestros países. Los logros básicamente son de que nosotros estamos hermanándonos como FECARIA en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Hemos asistido al octavo congreso del SINAP en el 50 aniversario del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá. Durante el evento, FECARIA otorgó reconocimiento a destacados profesionales guatemaltecos, que actualmente se desempeñan en puestos estratégicos del sector público y del sector privado. TV Agro Centroamérica felicita a FECARIA por su visionaria labor, la cual cada día será más protagónica en los procesos de integración centroamericana y la globalización a nivel mundial.